Oración para abrir puertas a la bendición, y prosperar Señor, ábreme las puertas del lugar indicado en luz, para seguir mi camino, avanzar en la luz, y cumplir a cabalidad mi misión Jesús amado, guíame en mi búsqueda de respuestas, sé mi luz, ojos, oídos, corazón y sentidos inmateriales, para descubrir mi lugar en la tierra, y así engrandecerte a ti, y al plan de Dios Señor, alisa las aristas de mi mundo con tu santa bondad, céntrame en mi sabiduría jurídica, para servirte en luz, contento y pleno Alláname en el camino profesional, ilumina el sendero que me conduce hasta ti, hazme fuerte ante la adversidad Enséñame a amarme a mí mismo, para darte relevancia de este modo. Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.